Bienvenidos. En primer lugar, quiero agradecerles a todos por estar presentes y quiero darle la bienvenida, en este caso, al Director de Seguridad y Soberanía Alimentaria de la Provincia de Buenos Aires, que es el politólogo Bruno Bozano, que hoy nos acompaña. Hoy hablaba con algunos de los medios y les contaba en referencia a lo que tiene que ver con los módulos que en el distrito se están entregando y del modo en que se están haciendo y la excelente noticia de que tenemos la aprobación de 757 módulos más que nos van a permitir llegar a muchísimas familias más de salto. Esta noticia Bruno nos la había adelantado a través de la comunicación oficial, pero no había podido dar cuenta de esto debido a que estábamos realizando la entrega mensual y se iba a prestar a confusión, porque esto va a ser posible a partir del mes entrante, que es el mes de junio. Por otro lado, también adelantarles que en referencia a solicitudes de los jardines de infantes, donde se nos está pidiendo una colación y ustedes de repente pueden haberlo visto en los medios a través de los reclamos de la oposición, queremos decirles que está contemplado un módulo alimentario que va a incluir en la composición productos para que los niños puedan llevar a la escuela o al jardín, como por ejemplo leche chocolatada en tamaño brick pequeño, va a contemplar magdalenas también envasadas, turrones, jugos también de manera brick. Así pueden también, por el momento, mientras no puedan manipularse alimentos, asistir al jardín y tener su merienda como las señas nos están pidiendo. Bueno, ahora creo que en realidad es importante escuchar su palabra, a mí me ven y me escuchan todos los días, así que le dejo a Bruno todas las novedades. Bueno, muy buenas tardes, también agradecer por la presencia y sobre todo la invitación a Dana, a las compañeras, a compañero Pablo, también a la compañera Carolina que hoy no se puede hacer presente, pero bueno, como siempre agradecer la invitación y el recibimiento. Más que nada, bueno, lo comentaba Dana, venimos acá en el marco de los aumentos anunciados por Axel Kicillof para un paquete de políticas sociales que tienen lugar hoy en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y particularmente el SAE. El aumento es bastante importante a nivel provincial, son 310.000 cupos más que se incorporan al 1.722.712 que ya existía, por lo cual desde el mes de junio en su totalidad, como decía Dana, desde el SAE se va a estar acompañando a 2.032.702 niños, niñas y adolescentes de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, nada, un poco la idea de venir siempre a los distritos entendiendo el contexto y las dificultades que hemos atravesado durante el 2020 y que seguimos atravesando durante este año. Es más que nada, digo, poder acompañar el esfuerzo que se está haciendo desde los establecimientos educativos, poner en valor el compromiso y la solidaridad de la tarea docente, que digo, sumado a las dificultades de atravesar y de asegurar la continuidad pedagógica desde la virtualidad. Les ha tocado durante el año pasado sostener el armado de los bolsones. Una de las cuestiones que veníamos charlando con los compañeros y las compañeras es que en el distrito el módulo alimentario llegó armado desde un inicio. También comentarles que no es una realidad que sucedía en varios distritos. En la mayoría de los distritos los docentes recibían los pallets de mercadería y procedían a armar el bolsón, situación que cambió desde diciembre del año pasado cuando desde el gobierno provincial se instó a que el bolsón llegue armado y se hizo también una inyección económica para que eso suceda. Pero bueno, más que nada es eso, digo, acompañar. Sabemos además que desde una oficina no se puede palpar la realidad de lo que está atravesando el distrito. Entonces la idea es apersonarnos acá, charlar con los compañeros que le están poniendo día a día el cuerpo y bueno, acompañar esos procesos y ponernos a disposición de los compañeros y de la comunidad en su conjunto. Bueno, en esa primera reunión que mantuvieron, ¿con qué se encontró? La verdad es que sí, con sorpresas no porque tenemos una comunicación diaria, nosotros tenemos a la compañera Elisa Pereira que es la referente regional que lleva un contacto diario y digo nada, la alegría de constatar que todas esas buenas noticias que por ahí intercambiamos por forma virtual o por WhatsApp o por llamada, digo, son efectivas. Después de acá vamos a estar recorriendo algún establecimiento educativo para tener la posibilidad de charlar con algún directivo, algún compañero auxiliar o docente para que también nos cuenten de primera mano cómo sintieron que se desarrolló el programa a partir del cambio de modalidad. Pero nada, la verdad es que estamos contentos con cómo está funcionando el programa en salto. Vemos compañeros y compañeras comprometidas que entienden de las dificultades que están atravesando las barriadas. Así que nada, es alegría y bueno, de ratificar el compromiso de este gobierno y del gobierno provincial. Una pregunta, no para nosotros sino para la gente. ¿En qué consiste un módulo? El módulo alimentario cuando se... normalmente con el SAE, cuando los chicos y chicas recibían la prestación presencial, digamos, en los establecimientos educativos, o desayunaban, o merendaban, o almorzaban. Con el cambio de modalidad se unificó la prestación y todos, y el millón 722 mil pibes que beneficiaron el programa pasaron a recibir un módulo con componentes tanto de desayuno como de almuerzo. Por eso digo, nosotros siempre remarcamos el aumento de la inversión que implicó el cambio de modalidad y es por eso, porque se unificó para arriba la prestación. Es decir, antes o solo desayunaban o no almorzaban, ahora todos los pibes reciben el bolsón como componente de desayuno y de almuerzo. Los diferentes productos que componen el bolsón son productos básicos de la canasta, de consumo cultural aceptado, como son fideos, fideos, arroz, harina, y después algunos componentes de desayuno como son infusiones, azúcar, hierba, que eso también varía un poco de distrito a distrito, sobre todo por las posibilidades que otorgan los proveedores locales y por la disponibilidad. Hay que multiplicar hoy por 2 millones de pibes, por ejemplo, 6 litros de leche, 4 litros de leche quincenales, lo que hace que se necesite un caudal de mercadería muy importante, que en algunos casos no se puede conseguir en su totalidad y ahí operan algunos reemplazos de distrito a distrito. Salgo, ¿qué consulto? En el último tiempo, ¿ustedes han notado algún incremento en el porcentaje de personas que reciben los bolsones? Sí, digamos, también por eso un poco la decisión del gobierno provincial de aumentar la cantidad de cupos, es porque la demanda se fue incrementando un poco también producto de la crisis mundial que estamos atravesando y después también nosotros entendemos la dinámica de los pueblos, yo también soy de un pueblo, soy de Maipú, acá de la provincia, y sabemos que operan otras cuestiones al momento de hacer una fila para retirar un módulo alimentario, con las dificultades que eso implica, opera la vergüenza, operan algunas otras cuestiones que por ahí, digo, no se tomó la decisión de ir a buscar el bolsón, está avanzada un poco la pandemia y también la dificultad de la situación en los barrios, pero sí, ha habido un aumento y por eso también, digo, la decisión del gobierno provincial de decretar este aumento para acompañar a esas familias. ¿Cómo accede a estos nuevos módulos? ¿Tiene que anotarse, cargar sus datos o cómo lo van a hacer? La ejecución del programa se da a través de los establecimientos educativos y es tarea de los equipos directivos en conjunto con el Consejo, con las autoridades del Consejo, llevar a cabo ese, digo, no se anota en las familias, simplemente el programa está destinado para chicos y chicas en situación de vulnerabilidad, digo, y sabemos y estamos convencidos que no hay nadie mejor que los equipos directivos y los equipos docentes y auxiliares de los establecimientos que bien conocen sus comunidades para determinar que la familia, que el pibe o piba reciba, digamos, el módulo alimentario. Todo ese equipo de trabajo que realmente durante toda la pandemia se pusieron, por decir la pandemia, al hombro, ¿no? Sí, nosotros también es una imagen que nos gusta utilizar porque cuando decimos poner el hombro para hacer algún esfuerzo, digo, acá es en el sentido más explícito, los docentes y las docentes y auxiliares y todos los equipos directivos le pusieron el hombro a la pandemia, estuvieron descargando camiones de mercadería, estuvieron armando bolsones. Para nosotros, digo, esto ir al territorio es ver personificada la solidaridad, el compromiso, digo, muchas veces excediendo las tareas que uno asume, ¿no? Al asumir el compromiso docente, seguramente uno sale a la calle, se cruza con un docente y le pregunta si hubiese imaginado armando un bolsón alimentario en medio de una pandemia mundial, posiblemente la respuesta hubiese sido que no, pero de todas formas todos y cada uno de los que le tocó llevar a cabo la tarea lo hicieron con un compromiso y una solidaridad enorme. Entonces, digo, un poco, como decía, la idea de venir acá al distrito y a todos los distritos que hemos ido es para agradecer ese compromiso y, bueno, y ponernos a disposición. Por último, digo, esto de la merienda o desayuno para los jardines, ¿desde cuándo se va a implementar, podrían reiterar? No, no, no se va a implementar ningún cambio en la modalidad, lo que va a pasar acá en el distrito de Salto es la inclusión de algún producto, como hoy hablábamos de la posibilidad de reemplazo, a partir del mes de junio se van a incluir algunos productos de componente de desayuno o merienda que puedan ser individualizados para que la familia envíe al niño o niña a la escuela con ese producto, digamos. En tanto, no se puede todavía manipular alimentos dentro de los establecimientos. No es su área, pero está en educación. ¿Tiene alguna información sobre qué suerte van a correr las clases presenciales? No, no, yo trabajo en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, no nos toca dar esa discusión, la están llevando adelante con mucho compromiso también y con mucho profesionalismo los compañeros y compañeras de la Dirección General de Cultura y Educación en conjunto con el Ministerio de Salud, pero no estoy en condiciones de dar esa respuesta. A lo que decía Bruno, que no es poco, quiero agradecer personalmente en la comunidad de Salto todo lo que hace la Jefatura Distrital, conjunto a sus inspectores y a cada uno de los docentes y auxiliares que conforman las distintas instituciones que tenemos para que esto sea posible, cada entrega sea posible en tiempo y forma. Por otro lado, al municipio que entrecruza datos a través de la Secretaría de Desarrollo para aquellas familias que no reciben el módulo porque no tienen hijos en edad escolar puedan recibirlo desde otro lugar. Y por supuesto, a cada uno de los que siempre está colaborando para que nuestros niños reciban el módulo que les corresponde y como decía Gastón, que preguntaba de qué manera gestionarlo, en realidad en una primera instancia los módulos alimentarios fueron destinados sólo para los alumnos que eran matrícula de establecimientos educativos que contaban con la modalidad de SAE, sea cual fuera la modalidad, sea listo consumo, sea merienda o sea el comedor, ¿no es cierto? Pero en este momento, a través de su trabajo, de todo lo que han visto y de estas necesidades que fueron surgiendo, vamos a poder atender necesidades de otras instituciones como por ejemplo Escuela Técnica, como por ejemplo Escuela Secundaria 5 y otras tantas que no tienen la modalidad de SAE y vamos a poder contemplar casos particulares. No estamos en condiciones de asegurar para esas instituciones un módulo por alumno porque el módulo por alumno, vuelvo a repetir, está destinado a cada una de aquellas escuelas que tienen SAE, pero por supuesto vamos a trabajar con sus equipos directivos, vamos a seguir trabajando con las inspectoras y con cada uno de los equipos de las escuelas para que cada familia que necesite de este módulo alimentario pueda acceder a ello. Muchísimas gracias a ustedes.